Les voy a cantar el tango Siempre Mía, del gran cantante Emilio Tuero. Recuerdo aquella tarde junto al mío En que su boca me entregó en un beso Y fue su corazón mío tan vivo Que hoy me mata los recuerdos De la fe, el silencio y el olvido Más nunca volverá lo que había sido Solo me queda la marcha angustia y el dolor De un amor que se fue y no volvió Yo no me puedo resistir Yo no puedo vivir sin ella Por no sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella Cantando yo la esperaré Soñando que vuelva algún día Será devuelta para siempre mía Pero siempre mía Como ayer en las fuerzas Yo no me puedo resistir Yo no puedo vivir sin ella Por no sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella Cantando yo la esperaré Cantando yo la esperaré Soñando que vuelva algún día Que será devuelta para siempre mía Que será devuelta para siempre mía Pero siempre mía Como ayer lo fue O sea, la esperaré Lo fue Lo fue Lo fue Gracias por ver el video.